Muy buenas amante de lo extraño, Southfield tendrá una demo disponible este Steam Next Fest a partir del 5 de febrero, pero nosotros hemos podido adelantarnos un poco y hemos podido comprobar qué es lo que tiene que ofrecer este curioso juego. Posiblemente la mejor palabra que describa el juego es raro, y es que todo lo que se puede describir así, desde su agricultura hasta sus personajes, pasando por su entorno y sus animales y sus enemigos son realmente extraños. La demo que hemos podido probar no tiene demasiado contenido, si bien permite jugar bastante tiempo y hay un gran número de plantas y animales, no hay una historia ni un hilo que seguir, por lo que no deja demasiado claro que es lo que podemos esperar de él, más allá de que es raro y con bastante encanto personal. Al menos nos hemos reído un buen rato, eso sí. Te dejo sin más con nuestro vídeo gameplay, no olvides darle al like para ayudarnos a seguir creciendo, y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más vídeos como este, donde intentaremos ayudarte a descubrir nuevos juegos. ¡Muchas gracias! Vamos a centrarnos en... Look Around, vale. ¿Vale? ¡Oh! Control. Bien. ¡Vale! Vete al NPC. Ahora sí. Ahora sí. Uy. Pensé que ya se había colgado. ¡Jajaja! No me extraña. ¡Mmm! 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 ¡Soy Wobbly! ¡Mmm! ¡Ajajaja! ¡Oh, ho, ho! Todavía. Mira que bien. Creo que esto ya sé cómo se hace. No entiendo muy bien qué es lo que había pasado, pero vale. Oh, pero eso no lo sabías, ¿eh? Lo mantienes ahí y haces filas. Antes lo hice con el hacha y eso, pero no con... Solo tres. Vale, vale, me conformaré. Tienes que hacer nueve. Eh, yo ya tenía claro que iba a salir Silent Hill 2 en el State of TK. Más que nada porque ya había visto a Meridian Games hablar del tema. Vale, retorto Gramps. ¿Qué pasa? Sí, qué molestos. Vean, tú no lo sabes, pero yo ya sé el cerro de boñigas, ¿eh? ¡Bam, guau! Si no apuntaste muy bien, Pepe. Mira, ahora me dio 12. Antes tenía 10. ¿O sí? Ah, me salió cuenta. Mira qué bonito. Los míos no crecían así, ¿eh? ¡Vamos allá! Esto también puedo... Para ti, para ti. Pero es que apuntas con las teclas, ¿no? No apuntas con el ratón. No, no, es que no... Apuntas como te mueves y estés mirando el muñeco. Vale. Y ahora, a regar. Bueno, esto ya puedes hacer la locura de antes. ¡Más! ¡Más! ¡Para todos! Dios, me imagino de camareros, rellenando copas. ¡Toma! Toma, toma, toma otro del otro lado. ¡Guau! Esto suena a Paz Spencer y Teneres Hill, ¿eh? ¿Qué te he dicho que te salgas de ahí, coño? Ah, vale, que lo... No se salió del sitio, ¿no? No. Nada, me parece que el Slap no vale para mucho, ¿eh? ¡Ah, mío! ¡Y ahora que te lo comes! ¡Ah! ¡Ya! Dios, te vas a casa a Kumenkadej cada vez que abres uno. Es que, jove, hay que tirar bien. Son triancos. ¡Ah! O sea, a lo mejor... ...el resto ya han aprendido y se les pega su un bofetón. ¡Ay, mierda! Voy a ir sin querer. ¡Ey! Ven pa' la mochila, ven pa' la mochila. Ah, me parece que sea muy útil lo de los bofetones, ¿no? ¡Joder! Pero... ¿Qué es lo que pasa con los botones? Que me equivoco yo. Pero que tienes que dar a la R. A la Q para meterlos. Ah, y le das al tabulador que está justo al lado, ¿no? A ver. Madre mía, esto va saliendo una locura. Como conduzca igual que ando, pero no me dejo hacer nada. No. Toma. ¡Gobfetones los hace! ¿Ves? Los bofetones eran importantes. Eran importantes. Es como abrir un cofre a hostias. Coge el coche y... Quema rueda. ¡Braun, braun, braun, braun! ¡Wiii! ¡El paseo! Parece a mí que mucho va a contaminar esto bufla. ¡No! No sé si se ha aplastado algo. No, la pequeña tortuga sigue ahí. ¿Vas a ir junto a la pequeña tortuga? Es muy mona. Bofetón, bofetón, bofetón. No le voy a dar un bofetón a la pequeña tortuguita. Mira, ya salí corriendo, me la extraña. Hola. Ay, ¿ves? Me están dejando confuso. ¡Mierda! Literalmente me están dejando confuso. No sé por dónde voy. Ya se te pasa. Va a por ti. ¡Qué labrón, eh! Le ha gustado. Me ha probado y le ha gustado. Poco a poco, pero va a por ti. ¡Sube, sube! ¡Un pollo, un pollo! No, lo toqué. Poder con los fantasmas. Creo que no es buena idea salir de casa de noche. Pon. Ahí. Vale, ¿cuánto árbol? El coche se clava, ¿eh? Es un megáfono. ¿Qué eres tú? Un flexo. No. ¿Es un diafragma de una cámara fotográfica? ¡Es un minio! ¡Es un minio! ¡Gelato! ¡El bicho ese es perseverante! Ya te digo. No paro hasta que me pillo. Detrás de esas cosas. Hola, pollo. Dime que lo puedes coger. No, lo puedo empujar. Es lo único que puedo hacer. Bofetón. Bofetón. Joder, ¿tú quieres que te pegue bofetones a todo? Es que me hace mucha gracia. ¡Bofetón! ¡Ay, pobre pollo! ¡Pobre pollo! ¡Se ha muerto de un bofetón! ¡Qué flojo! ¿Qué son esas bolas de ahí? Creo que son flores. Talón, talón. Hacen música cuando me muevo. ¿Habrá daño por caída? Espera, me voy a tirar rodando. ¡Geronimo! ¡Pues parece que no! ¡Ah, el cementerio! Bien. Era un buen sitio para morir. Hombre, ahorras muchos problemas. Está claro. De 2025. ¿Qué es eso? ¡Oh, mío! ¡Oh, mío! Pesa mucho. Sí, a eso me refiero. La mayor parte de los juegos no los puede mover. O haces una versión aparte. Que algunos sí que lo hacen. Sí, no te veo mucho futuro ahí. ¡Oh! No, que se hacen grandes cuando las quitas del árbol. Qué cabrona. Ahora échale a la vez. ¡Métale a la mochila! ¡Métale a la mochila! ¿Y tú cabes? No, así no los puedo coger. O sea, que los coges y a la mochila rápidamente, ¿no? Sí. ¡Cuatro! Pero por eso te digo, Wiki. Porque hace muy buenos explosivos. Sí, este es el chavalín. Y este es el papá. Que tiene cara de malo. Mi padre está un poco quemado ya. Después quejate tú de mis chistes. Pero a mí se me perdona. ¡Qué justicia! No, ya te lo veo más. ¡Sí! ¡Te pesa el culo! ¡Eh! ¡Hiciste trampas! ¡Te embursiste con las piernas! ¡Ahí hay más arbustos, creo! ¡Espera que me he hecho un ruñecito! ¡Sí! ¡Ya veo! ¿Son setas? ¿Estás que arde? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede salir mal? ¡Coge, coge! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Estoy viendo un cofre! Te pierdes con los cofres ¡Ey! ¡Es mío! Tengo palo Tienes un poco de minions ¡Joder! ¡Volao, eh! Para el gimnasta olímpico Uy, se va a hacer de noche y salen los cubitos esos Bueno, ya puedes subirte ahí Ya están saliendo unos patudos por ahí Ah, eran pollos, ¿no? Un pollo de esos que brilla Son dos pollos Están haciendo rumak ¡Qué monos pollos! ¿Para pollos sin cabeza, tú? Un poco, sí Dios, te vas dando con todas las... Es que no es capaz de ir en línea recta Se va de lado Es más fácil de controlar cuando va rodando Ah, mira aquí es ¿Qué es el guismo? Ahí está Mira aquí... Como mi... Nas Se cae cuando intento cogerlo Ah, puede que sea por los pinchos Ah... Es que se muere No te digo, a lo mejor es que lleva pinchos o algo y... Sonía cansadito No Quiero darle eso a ver si le quitamos los pinchos Ahí está Bombar Bon... Boncas No sabía más Pollo, quita del medio ¿Qué es eso? Es un pollo dorado No, es un pollo de rayo ¿Pero esto qué es? ¿Es el pal? Ah, mira, a la izquierda tenías un cofre Ah, espera, está aquí Bueno, hombre, también me valen abofetones No ¿No? No los... No parece que los... Adiós Dile adiós Yo ruedo más, yo ruedo más, yo ruedo más Carreras, carreras Espera Eh, eso fue trampa De que llegue el agua antes de ganar Ay ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! ¡Estás ardiendo! Ah, pues son las plantitas esas que arden Aquí debería... A ver, un cofre Es lo que iba a decir ¡Joder! ¡Dunkel! Ah, ¿tunkel creo que te decía falta para alguna...? Eh, tengo aquí También es tu tercer día en la isla No me había fijado en los monas que son las nubes de arriba a la derecha Pues sí que son cookies No voy a hacer nada No te dejará cogerlos a lo mejor si no tienes algo Ah, fibra has cogido Lámparas Guay Un arbusto que da lámparas Eso es cobre ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y... Es cobre Ufff Bloque ahí arriba Uff, no, ahí no voy que me pinchas en el culo Bueno, puedes acercarte y mirar a ver qué hay ¿Qué es eso? ¿Qué era eso que estaba saltando a la izquierda? No sé si esto tendrá mucha utilidad en la naturaleza, ¿no? No sé si esto tendrá mucha utilidad en la naturaleza, ¿no? Lo que pasa es que te pincha en el culo No voy muy contenta, pero... ¡Cabume! A ver, mira, no me va a llegar la granja para tanta cosa La verdad es que no Ay, 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 ven que me he pinchado en el culo Vale, hay que reconocer que tiene mucha variedad de cultivos, ¿eh? Ay Mierda ¿Qué está pasando? Que si están dando vueltas, crean una corriente Y me caigo Cuando intento coger Que bien, puede ser de otro color Rayado Oh, ponte en modo Braveheart Ahí está, el doble No, el S A lo Braveheart Uff No, la celita me gusta Mochilita ¿Te gusta Bicolor? Buenas noches Hola No, no Nos verás cuando quieras, no cuando queramos nosotros No, te preocupes Lo importante es participar, como suelen decir ¿Cuál es el rollo para...? Vale, está en tercera fila Creo que es ese Y si no, es el de la izquierda En la tercera fila No, no Ya te digo, ¿es este o el de dos más a la izquierda? Pero creo que es ese Ese era el de tres Y este es el de nueve, creo Ahí está Mira que bien, lo tienes todo regado, además Pero lo puso Este sí Y el otro se lo comió Sí, el otro no le importó mucho Curioso Flopzig Ocho Necesitas diez Bueno, nuevente, no sé Tienes ocho No, para abajo, sí Ahí está Le quiero todo Madre mía Ya les cacher ¿Viste lo que te va a costar, no? Sí Es que son enormes, eh Son Árboles Sí, no, no, está claro Muchas gracias, Ana, por ese Sub Uy Mira que bien Sí, no, pero tienes que cavar primero No sé por qué no quedaría aquí No lo sé Ahí va Nos estás buscando en YouTube también Ah, qué tontería ¿Qué cojones es eso? ¿Como patatas? Eh, este ya está Ahora sí Lupea Ah, si las tocas también Sobre todo los que nos hacen Los que nos dan un poco de miedo Aunque la verdad es que cada vez es más difícil encontrar uno de esos Pero bueno Mañana veremos a ver qué tal está Content2Six Así que como siempre Muchas gracias por estar con nosotros Y hasta mañana Chao Chau Chau Chau